Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, no me voy con nada Seguro que de este mundo no me voy con nada Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, no me voy con nada Seguro que de este mundo no me voy con nada Todos mis ahorros se quedarán, la casa y el auto también Y el título de ingeniero me lo llevaré Todos mis trofeos se quedarán, la tarjeta y crédito también Y el frasco con vitaminas me lo llevaré Ay mi señor, ven rescátame del mundo material superficial Quiero ganar tu vida eterna, quiero ser criatura nueva Toma mi corazón, mi vida, solo en ti Jesús, no moriré Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, no me voy con nada Seguro que de este mundo no me voy con nada Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, no me voy con nada Seguro que de este mundo no me voy con nada Todas mis canciones se quedarán, el empleo nuevo también Y la casita en la playa me la llevaré Mis pasatiempos se quedarán, mi mascota pochi también Y a mi familia querida me la llevaré Ay mi señor, ven rescátame del mundo material superficial Quiero ganar tu vida eterna, quiero ser criatura nueva Toma mi corazón, mi vida, solo en ti Jesús, solo en ti Jesús Canta, goza, pon tu corazón en Cristo Baila, goza, que es eterno su tesoro Déjalo todo, Él es el premio mayor Quiero ganar tu vida eterna, quiero ser criatura nueva Toma mi corazón, mi vida, solo en ti Jesús, solo en ti Jesús No moriré